Se trata del soldado Joan Escudero García, quien fue asesinado dentro del batallón de policía militar número 13 por parte de uno de sus compañeros, quien activó su fusil de dotación, le disparó a este soldado y posteriormente intentó acabar con su vida. El agresor fue trasladado hasta el hospital militar, donde en este momento se recupera de las lesiones. El ejército, a través de un comunicado, dio a conocer este caso y además asegura en el que ya se están investigando las móviles de este hecho. Una situación muy preocupante porque en Bogotá ya se han presentado tres casos similares, donde tres soldados que prestan su servicio fueron asesinados con fusil por parte de sus compañeros. Después a esta hora nos acompaña un familiar de un soldado del batallón de policía militar número 13, que fue testigo de este último caso que ocurrió. Muy buenos días y cuéntenos qué le dijo su familiar en el momento en que usted estaba conversando con él a través de llamada. Muy buenos días. Mi familiar me comentó que... No, no me comentó. Yo escuché ráfagas de tiro en el momento en que estaba hablando con él. Yo le dije, por favor, no salgas. Cuando yo escucho que él va bajando las escaleras, claro, él llorando me dice que acabaron de matar a un dragoneante. Yo le dije que por favor se metiera a su dormitorio y que guardara la calma, pero no. El niño estaba desesperado, asustado. Me dijo que lo sacara de allá, que ya van tres muertes, que posiblemente la segunda o la tercera podría ser él. Entonces, estoy muy preocupada, muy preocupada, no tanto por mi hermano, sino por todos los compañeritos que están allá adentro. Me parece algo indignante que no hagan nada ya con este va el tercer caso. Me parece preocupante. Estoy muy aterrorizada. Temo por la vida de mi hermano. La verdad, me parece un caso ya que se salió de control. ¿Qué es lo que está pasando entonces al interior de esta institución? ¿Qué le ha dicho su hermano? ¿Qué le comenta del día a día dentro de este batallón? Mi hermano, lo único que me comenta es que cuando ellos ven, ya han asesinado a sus compañeritos. Ya con este va el tercero. Entonces, la preocupación de todos nosotros, yo opino que no es solo la mía, sino la de muchas madres. Me da una tristeza en el corazón, ve que ya es el tercer caso y no han hecho nada. En temas de maltratos que estaban denunciando algunos de los soldados, ¿su hermano qué dice también? Pues, mi hermano me ha comentado que allá adentro no es el mejor trato. Pero, pues, como le digo yo, manito, paciencia, no te metas con nadie, no hables con nadie. Mejor dicho, ni sal ni agua. Tú ahí en estambas. Muchas gracias por su testimonio. Muy preocupados, entonces, están los familiares de estos uniformados que están dentro del batallón de policía militar número 13. Están denunciando que allí no les dan el mejor trato. Y también les piden a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto sobre estos tres últimos asesinatos que se han presentado en la capital. Continúen entonces con Más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!